Y un hombre denunció que su hijo de 15 años desapareció luego de ser apresado por agentes del DICRIM de la Policía Nacional, adscritos al destacamento de los Alcarrizos. Ramón Antonio Jiménez dijo que no sabe del paradero de subástago desde el pasado martes. Lo registraron y andaba con una mochila y supuestamente le encontraron droga, o no sé si lo encontraron en la mochila, y le cayeron a golpe, a trompada. El niño tiene 15 años de edad. Y le entraron a golpe, lo metieron en una guagua. Y yo he buscado a mi hijo por toda parte, he ido a todos los cuarteles, y por ninguna parte lo he encontrado. Y cuando fui a la oficina principal de DICRIM, en la Carrizo, lo que me viene con una amenaza, no, que ese muchacho se le desaparece hasta por 10, 8 días, y vuelve a la casa y así se mantiene, y que nosotros lo agarramos y lo soltamos. Pero que entonces mi niño, yo estoy desesperado buscando, no lo he encontrado por ninguna parte. Jiménez expresó que su hijo nunca había estado detenido.